...creado en el año 1991 y que hoy está celebrando también su existencia en 44 países y en 90 centros. Este es un pequeño centro del Instituto, hay otros centros que son mucho más grandes, donde hay una actividad cultural enorme y muy variada. Pero, en todo caso, en cualquiera de nuestros centros siempre se ha dado una vocación de difusión de la cultura en español. Todos nuestros centros se ofrecen siempre como plataforma para la difusión de la lengua y de la cultura en español, como plataforma para actividades organizadas por entidades españolas, pero también por cualquier otra entidad de origen hispanoamericano, de origen hispanohablante, y también como plataforma para la difusión de las lenguas de España. Pero, además de estas celebraciones, que no son pocas, tenemos que celebrar la alegría de reunir aquí a un puñado de amantes de Cervantes, de amantes de la literatura hispánica y de amantes de la literatura en general, para leer, para celebrar, mediante la lectura, a la figura de Miguel de Cervantes, la figura y la obra de Miguel de Cervantes. Y para ello, hemos contado con una capitana generala, con una especial representante de la cultura en español de la ciudad de Boston, que es la profesora Mary Gaylor, que es el alma de las lecturas que aquí se van a ofrecer. Ella ha levantado su estandarte cervantino, con una gola y una pluma en ese estandarte, y a su llamada han acudido las huestes cervantinas de la Universidad de Harvard y de muchos amigos del entorno, con sus pendones y con sus banderolas, dispuestas a seguir a su capitana, dispuestas a seguir a Mary Gaylor y a rendir tributo al gran genio de las letras hispánicas, a la vez que rendimos también tributo al bardo, al gran bardo y al inca Garcilaso. Así es que muchas gracias, Mary, y muchas gracias a los profesores y miembros del departamento que van a acompañar algunas de las lecturas, y muchas gracias a todos ustedes, con los que también pensamos contar para las lecturas, porque hemos seleccionado, la profesora Mary Gaylor ha seleccionado unos textos que iremos leyendo, pero que podemos también intercalar con las lecturas o que se han seleccionado previamente, o si tienen alguna lectura favorita que quisieran hacer aquí, pues la podrían hacer también con toda libertad. Tenemos tiempo cuando terminemos con las lecturas que entran en este guión y en la unita del teatro y en ese mercado de las maravillas, podemos, cada uno, leer nuestro pasaje. Sí, la agenda que hemos preparado es muy sencilla, muy familiar. Haremos primero esas lecturas de fragmentos que tienen que ver con la vida y con el pensamiento de Miguel de Cervantes, así es como lo ha seleccionado Mary Gaylor. Después se hará la lectura de un entremés, del retablo de las maravillas, y después haremos trabajar la oficina del estómago tomándonos unos refrescos y unos sándwiches y en amenísimo coloquio, pues terminaremos también esta mañana. Así es que... Con pan y vino se han dado camino. Así es que... Mary, dirígenos nuestras lecturas. Bueno, bienvenido, gracias por venir. Ponte aquí para que lo grabe, por favor. Bueno. Ponte aquí en el micro. O si quieres, tómalo. Sí, no, y quería solo decir dos palabritas sobre la elección de los textos. He venido pensando mucho en el hábito, el hábito cervantino, sobre todo en los tres últimos años de su vida, de pensar en su público lector, de pensar en su fama, de pensar en la posteridad, ¿verdad? Y entonces me ha parecido un momento oportuno para juntar estos textos, bueno, con algún otro, ¿verdad? El prólogo del primer tomo de la historia del ingenioso Hidalgo y de 1605, claro, de unos diez años antes. Pero en general, los textos que les doy, ¿verdad? En estas copias, son textos escritos en los tres últimos años de la vida de Cervantes. Cervantes, a diferencia de Shakespeare, Cervantes se acercaba a los 70 años, ¿no? En ese momento, Shakespeare murió teniendo cincuenta y pico de años. Cervantes casi llegó a cumplir los 70, ¿no? Así que para su tiempo era viejo y era natural. Era lógico que pensara en el final de su vida, ¿no? En la muerte. Mucho se ha escrito sobre la preocupación de Cervantes por la salvación de su alma, etcétera, etcétera. Y como era católico, ese elemento entraba. Pero a mí me parece mucho más fuerte en sus escritos una conciencia, una aguda conciencia de que está hablando no solo a los lectores que son contemporáneos suyos, sino a los que lo van a leer. A veces se burla, ¿no?, de este afán de conseguir una fama mundial. A veces se equipara a Don Quijote, pero a veces lo dice en serio. Y entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar su voz. Vamos a tener la oportunidad de hacer de voz autorial, de hacer el papel del autor y de leer sus palabras y escucharlas. Me parecía que sería una forma de homenaje muy especial, ¿verdad? No solo disfrutar de las maravillosas ficciones que creó, sino de escucharlo hablándonos a nosotros realmente. Y entonces esa va a ser la primera parte de nuestro encuentro. Y entonces vamos a leer en forma dramática con la ayuda de colegas del Departamento de Lenguas Románicas y de algunos de ustedes en el Entremés del Retablo de las Maravillas, que es una de las magnas creaciones Cervantinas. Y después veremos si queremos leer más. Pero bienvenidos y muchas gracias. Entonces, Obed Lira, candidato al doctorado en Lenguas Románicas, Lenguas y Literaturas Románicas, va a inaugurar la sesión. Aplausos Bien. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza que en ella cada cosa engendra a su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre y soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres. Y ni eres su pariente ni su amigo y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado y estás en tu casa donde eres señor de ella como el rey de sus alcabalas y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato. Todo lo cual te senta y hace libre de todo respecto y obligación y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere sin temor que te calumnien por el mar ni te primen por el bien que dijeres de ella. Solo quisiera darte la monda y desnuda sin el ornato de prólogo ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse porque te sé decir que aunque me costó algún trabajo componerla ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribir y muchas veces la dejé por no saber lo que escribiría y estando una suspenso con el papel delante la pluma en la oreja el codo en el bufete y la mano en la mejilla pensando lo que diría entró a de sobra un amigo mío gracioso y bien entendido el cual viéndome tan imaginativo me preguntó la causa y no encumpliéndosela yo le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote y que me tenía de suerte que ni quería hacerle ni menos sacar a la luz las hazañas de tan noble caballero ¿por qué como queréis vos que me tenga confuso el que dirá el antiguo legislador que llaman vulgo cuando veo que al cabo de tantos años como a que duermo en el silencio del olvido salgo ahora con todos mis años a cuestas con una leyenda seca como un esparto ajena de invención menguada de estilo pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro como veo que están otros libros aunque sean fabulosos y profanos tan llenos de sentencias de Aristóteles de Platón y de toda la caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos eruditos y elocuentes en fin señor y amigo mío proseguí yo determino que el señor don Quijote se quede sepultado en sus archivos en la mancha hasta que el cielo depare quien le adorne de tantas cosas como le faltan porque yo me hallo incapaz de remediarlas por mi insuficiencia y pocas letras y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuera escribiendo que cuanto ella fuere más perfecta tanto mejor será lo que se escribiere y pues esta vuestra escritura no mira más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías no hay para que andéis mendigando sentencias de filósofos consejos de la divina escritura fábulas de poetas oraciones de retóricos milagros de santos sino procurar que a la llana con palabras significantes honestas y bien colocadas salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo pintando en todo lo que alcanzare y fuere posible vuestra intención dando a entender vuestros conceptos sin intrincarlos y escurecerlos procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva risa el risueño la creciente el simple no se enfade el discreto se admire de la invención el grave no la desprecie ni el prudente deje de alabarla en efecto llevar la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros aborrecidos de tantos y alabados de muchos más que si esto alcanzáseres no habrías alcanzado poco con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía y de tal manera se imprimieron en mí sus razones que sin ponerlas en disputa las aprobé por buenas y de ellas mismas quise hacer este prólogo en el cual verás lector suave la discreción de mi amigo la buena aventura mía en anallar tiempo tan necesitado tal consejero y el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso don Quijote de la Mancha de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del campo de Montiel que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se dio en aquellos contornos yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza su escudero en quien a mi parecer te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas y con esto Dios te dé salud y a mí no me olvide vale gracias no puedo dejar de notar el milagro de que estas palabras escritas hace más de cuatrocientos años nos resultan absolutamente claras elocuentes maravillosas verdad cosa que no se puede decir de todo escritor y ahora Adriana Gutiérrez mi colega del departamento de lengua románica nos va a leer el prólogo del prólogo al lector de las novelas ejemplares quisiera yo si fuera posible lector amantísimo excusarme de escribir este prólogo porque no me fue tan bien con el que puse en mi don Quijote que quedase con gana de secundar con este de esto tiene la culpa algún amigo de los muchos que en el discurso de mi vida he granjeado antes con mi condición que con mi ingenio el cual amigo bien pudiera como es uso y costumbre grabarme y esculpirme en la primera hoja de este libro pues le diera mi retrato al famoso don Juan de Jaurigui y con esto quedara mi ambición satisfecha y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo a los ojos de las gentes poniendo debajo del retrato este que veis aquí de rostro aguileño de cabello castaño frente lisa y desembarazada de alegres ojos y de nariz corva aunque bien proporcionada las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro los bigotes grandes la boca pequeña los dientes ni menudos ni crecidos porque no tiene sino seis y esos mal acondicionados y peor puestos porque no tienen correspondencia los unos con los otros el cuerpo entre dos extremos ni grande ni pequeño la color viva antes blanca que morena algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies este digo que es el rostro del autor de la galatea y de don quijote de la mancha y del que hizo el viaje del parnazo a imitación del de césar caporal perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra fue soldado de muchos años y cinco y medio cautivo donde aprendió a tener paciencia en las adversidades perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo herida que aunque parece fea él la tiene por hermosa por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra Carlo V de Felice Memoria y cuando a la de este amigo de quien me quejo no ocurrieran otras cosas de las dichas que quiere decir de mí yo me levantara a mí mismo dos docenas de testimonios y se los dijera en secreto con que entendiera mi nombre y acreditara mi ingenio porque pensar que dicen puntualmente la verdad los tales elogios es disparate por no tener punto preciso ni determinado las alabanzas ni los vituperios en fin pues ya esta ocasión se pasó y yo he quedado en blanco y sin figura será forzoso valerme por mi pico que aunque tartamudo no lo será para decir verdades que dichas por señas suelen ser entendidas y así te digo otra vez lector amable que de estas novelas te ofrezco en ningún modo podrás hacer pepitoria porque no tienen pies ni cabeza ni entrañas ni cosa que les parezca quiero decir que los requiebros amorosos que en algunas hallarás son tan honestos y tan medidos con la razón y discurso cristiano que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que las leyere él es dado nombre de ejemplares y si bien lo miras no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso y si no fuera por no alargar este sujeto quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar así todas juntas como de cada una de por sí mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño de barras digo sin daño del alma ni del cuerpo porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan sí que no siempre se está en los templos no siempre se ocupan los oratorios no siempre se asiste a los negocios por calificados que sean horas hay de recreación donde el afligido espíritu descanse para este feto se plantan las alamedas se buscan las fuentes se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines una cosa me atreveré a decirte que si por algún modo alcanzara que la lección de estas novelas pudiera inducir a quien las leyera algún mal deseo o pensamiento antes me cortara la mano con que las escribí que sacarlas en público mi edad no está ya para burlarse con la otra vida que al 55 de los años gano por 9 más y por la mano a esto se aplicó mi ingenio por aquí me lleva mi inclinación y más que me doy a entender y es así que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras y estas son mías propias no imitadas ni hurtadas mi ingenio las engendró y las parió mi pluma y van creciendo en los brazos de la estampa tras ellas si la vida no me deja te ofrezco los trabajos de Persiles libro que se atreve a competir con Eliodoro si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza y primero verás y con brevedad dilatadas las hazañas de Don Quijote y Don Aires de Sancho Panza y luego las semanas del jardín mucho prometo con fuerzas tan pocas como las mías pero ¿quién pondrá rienda a los deseos? solo esto quiero que consideres que pues yo he tenido osadía de dirigir estas novelas al gran conde de Lemos algún misterio tienen escondido que las levanta no más sino que Dios te guarde y a mí me dé paciencia para llevar bien el mal que han de decir de mí más de cuatro sotiles y almidonados vale aplausos 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 y ahora Antonio Arraiza candidato al doctorado en literaturas hispánicas en el departamento de lenguas y literaturas románicas en Harvard nos va a leer unos tercetos del viaje del Parnaso yo corté con mi ingenio aquel vestido con que al mundo la hermosa galatea salió para librarse del olvido yo con estilo en parte razonable he compuesto comedias que en su tiempo tuvieron de lo grave y de lo afable yo he dado en Don Quijote pasatiempo al pecho melancólico y mohino en cualquiera sazón en todo tiempo yo he abierto en mis novelas un camino por do la lengua castellana puede mostrar con propiedad de un desatino yo soy aquel que en la invención excede a muchos y al que falte en esta parte es fuerza que su fama falta quede desde mis tiernos años amé el arte dulce de la agradable poesía y en ella procuré siempre agradarte nunca voló la pluma humilde mía por la región satírica bajeza que a infames premios y desgracias guía yo el soneto compuse que así empieza por honra principal de mis escritos voto a Dios que me espanta esta grandeza yo he compuesto romances infinitos y el de los celos es aquel que estimo entre otros que los tengo por malditos por esto me congojo y me lastimo de verme solo en pie sin que se aplique árbol que me conceda algún arrimo yo estoy cual decir suelen puesto a pique para dar a la estampa el gran Pirciles con que mi nombre y obras multiplique yo en pensamientos castos y sutiles dispuestos en soneto de adocena he honrado tres sujetos fregoniles también al par de filis mi silena resonó por las selvas que escucharon más de una y otra alegre cantilena y en dulces varias rimas se llevaron mis esperanzas los ligeros vientos que en ellos y en la arena se sembraron tuve tengo y tendré los pensamientos merced al cielo que a tal bien me inclina de toda adulación libres y exentos nunca pongo los pies por do camina la mentira la fraude y el engaño de la santa virtud total ruina con mi corta fortuna no me ensaño por verme en pie como me veo y en tal lugar pondero así mi daño con poco me contento aunque deseo mucho a cuyas razones enojadas con estas blandas respondió timbreo vienen las malas suertes atrasadas y toman tan de lejos la corriente que son temidas pero no excusadas el bien les viene a unos de repente y a otros poco a poco y sin pensallo y el mal no guarda estilo diferente el bien que está adquirido conservallo con maña diligencia y con cordura es no menor virtud que el granjeallo tu mismo te has forjado tu ventura y yo te he visto alguna vez con ella pero en el imprudente poco dura mas si quieres salir de tu querella alegre y no confuso y consolado dobla tu capa y siéntate sobre ella aplausos 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 este este pero lo de otra cosa ¿cuál prefieres? porque el cuarto bueno da igual ¿cuál quieres? que leas tú el prólogo el prólogo ok para que lo lea alguno de ustedes el texto cuatro bueno este es el prólogo al lector del don Quijote de 1615 vale a mi Dios y con cuánta gana debes de estar esperando ahora lector ilustre cualquier plebeyo este prólogo creyendo hallar en él venganzas riñas y vituperios del autor del segundo don Quijote digo de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona pues en verdad que no te he de dar este contento que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos en el mío ha de padecer excepción esta regla quisieras que tú que le diera del asno del mentecato y del atrevido pero no me pasa por el pensamiento castíguele su pecado con su pan se lo coma y allá se lo haya lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo que no pesase por mí o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna si no en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados los presentes ni esperan ver los venideros si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira son estimadas a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga y es esto en mí de manera que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra y al de desear la justa alabanza y hace de advertir que no se escribe con las canas sino con el entendimiento el cual suele mejorarse con los años he sentido también que me llame invidioso y que como ignorante me describa qué cosa sea la invidia que en realidad de verdad de dos que hay yo no conozco sino a la santa a la noble y bien intencionada y siendo esto así como lo es no tengo yo de perseguir a ningún sacerdote y más si tiene por añadidura ser familiar del santo oficio o si él lo dijo por quien parece que lo dijo engañose de todo en todo que del tal adoro del ingenio admiro las obras y la ocupación continua y virtuosa pero en efecto le agradezco a este señor autor el decir que mis novelas son más satíricas que ejemplares pero que son buenas y no lo pudieran ser si no tuvieran de todo paréceme que me dices que ando muy limitado y que me contengo mucho en los términos de mi modestia sabiendo que no se ha de añadir aflicción al afligido y que la que debe de tener este señor sin duda es grande pues no os aparecer a campo abierto y al cielo claro encubriendo su nombre fringiendo su patria como si hubiera hecho alguna tradición de lesa majestad si por ventura llegar es a conocerle dile de mi parte que no me tengo por agraviado que bien sé lo que son tentaciones del demonio y que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer e imprimir un libro con que gane tanta fama como dineros y tantos dineros como fama y para confirmación de esto quiero que en tu buen don aire y gracia les cuentes este cuento y no le digas más ni yo quiero decirte más a ti sino advertirte que consideres que esta segunda parte de don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera y que en ella te doy a don Quijote dilatado y finalmente muerto y sepultado porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios pues bastan los pasados y basta también que un hombre honrado haya dado noticia de estas discretas locuras sin querer de nuevo entrarse en ellas que la abundancia de las cosas aunque sean buenas hace que no se estimen y la carestía aun de las malas se estima en algo olvídaseme de decirte que esperes el persiles que ya estoy acabando y la segunda parte de Galatea ¿alguien se anima a leer el texto 4? Aprobación del licenciado Marques Torres el ingenioso caballero don Quijote de la Mancha 1615 Ha habido muchos que por no haber sabido templar ni mezclar a propósito lo útil con lo dulce han dado con todo su molesto trabajo en tierra pues no pudiendo imitar a Diógenes en lo filósofo y docto atrevida por no decir licenciosa y desalumbradamente le pretenden imitar en lo cínico entregándose a maldicientes inventando casos que no pasaron para ser capaces al vicio que tocan de su áspera reprensión y por ventura descubren caminos para seguirle hasta entonces ignorados con que vienen a quedar si no reprensores a lo menos maestros de él Hacenme odiosos a los bienentendidos con el pueblo pierden el crédito si alguno tuvieron bien diferente han sentido de los escritos de Miguel de Cervantes así nuestra nación como las extrañas pues como a milagro desean ver el autor de libros que con general aplauso así por su decoro y decencia como por la suavidad y blandura de sus discursos han recibido España Francia Italia Alemania y Flandes certifico con verdad que en 25 de febrero de este año de 615 habiendo ido el ilustrísimo señor don Bernardo de Sandoval y Rojas cardenal arzobispo de Toledo mi señor a pagar la visita que su ilustrísima hizo el embajador de Francia que vino a tratar cosas tocantes a los casamientos de sus príncipes y los de España muchos caballeros franceses de los que vinieron acompañando al embajador tan corteses como entendidos y amigos de buenas letras se llegaron a mí y a otros capellanes del cardenal mi señor deseosos de saber qué libros de ingenio andaban más válidos y tocando acaso en este que yo estaba censurando apenas oyeron el nombre de Miguel de Cervantes cuando se comenzaron a hacer lenguas encareciendo la estimación en que así en Francia como en los reinos sus confinantes se tenían sus obras la Galatea que alguno de ellos tiene casi de memoria la primera parte de esta y las novelas fueron tantos sus encarecimientos que me ofrecí llevarles que viesen el autor de ellas que estimaron con mil demostraciones de vivos deseos preguntaron me muy por menor su edad su profesión calidad cantidad allí me obligado a decir que era viejo soldado hidalgo y pobre a que uno respondió estas formales palabras pues a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del horario público acudió otro de aquellos caballeros con este pensamiento y con mucha agudeza y dijo si necesidad le ha de obligar a escribir plega Dios que nunca tenga abundancia para que con sus obras siendo el pobre haga rico a todo el mundo bien creo que está para censura un poco larga alguno dirá que toca los límites del isongero elogio más la verdad de lo que cortamente digo deshace en el crítico la sospecha y en mí el cuillado además que el día de hoy no se lisonjea a quien no tiene con qué cerrar el pico del adulador que aunque afectuosa y falsamente dice de burlas pretende ser remunerado de veras en Madrid a 27 de febrero de 1615 aplausos 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 dedicatoria al conde de lemos don quijote 1615 enviado a vuestra excelencia los días pasados mis comedias antes impresas que representadas si bien me acuerdo dije que don quijote quedaba calzadas las espuelas para ir a besar las manos a vuestra excelencia y ahora digo que se las ha calzado y se ha puesto en camino y si él allá llega me parece que habré hecho algún servicio a vuestra excelencia porque es mucha la priesa que de infinitas partes me dan a que le envíe para quitar el amago y la náusea que ha causado otro don quijote que con nombre de segunda parte se ha disfrazado y corrido por el orbe y el que más ha mostrado desearle ha sido el grande emperador de la china pues en lengua chinesca hará un mes que me escribió para carta una carta con un propio pidiéndome o por mejor decir suplicándome se le enviase porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de don quijote juntamente con esto me decía que fuese yo a ser el rector de tal colegio preguntéle al portador si su majestad le había dado para mí alguna ayuda de costa respondióme que ni por pensamiento pues hermano le respondí yo vos os podéis volver a vuestra china a las 10 o a las 20 a las que venís despachado porque yo no estoy con salud para ponerme en tan largo viaje además que sobre estar enfermo estoy muy sin dineros y emperador por emperador y monarca por monarca en Nápoles tengo al grande conde de Lemos que sin tantos titulillos de colegios ni rectorías me sustenta me ampara y hace más merced que la que yo acierto a desear con esto le despedí y con esto me despido ofreciendo a vuestra excelencia los trabajos de Persilis y Sigismunda libro a quien daré fin dentro de cuatro meses de Ovolente el cual ha de ser o el más malo o el mejor que en nuestra lengua se haya compuesto quiero decir de los de entretenimiento y digo que me arrepiento de haber dicho el más malo porque según la opinión de mis amigos ha de llegar al extremo de bondad posible venga vuestra excelencia con la salud que es deseado que ya estará Persilis para besarle las manos y yo los pies como criado que soy de vuestra excelencia de Madrid último de octubre de 1615 criado de vuestra excelencia Miguel de Cervantes Saavedra donde se ve que la inspiración por la fundación de institutos Cervantes en todas partes en todas partes del mundo en la China ¿verdad? es inspiración propiamente de Cervantes de Cervantes y ahora aunque bueno el próximo pasaje es bueno yo pensando que en los demás ¿verdad? hemos escuchado a Cervantes en directo aquí lo escuchamos en indirecto como ocurre muchas veces y creo que Clara nos va a ayudar a leer el final el discurso final de Sidi Amete Berengeli ¿verdad? al final del último capítulo de la segunda parte de Don Quijote Don Quijote de la Mancha 1615 capítulo 74 y el prudentísimo Sidi Amete dijo a su pluma aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre no sé si bien cortada o mal tajada peñola mía a donde vivirás luego siglos si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte pero antes que a ti lleguen les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres tate tate folloncicos de ninguno sea tocada porque esta empresa buen rey para mí estaba guardada para mí sola nació Don Quijote y yo para él él supo obrar y yo escribir solo los dos somos para en uno a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o sea de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mala deliñada las hazañas de mi valeroso caballero si acaso llegas a conocerle perdón porque no es carga de sus hombros ni asunto de ser resfriado ingenio a quien advertirás si acaso llegas a conocerle que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la vieja haciéndole salir de la fuesa donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo imposibilitando de hacer tercera jornada y salida nueva que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros bastan las dos que él hizo tan a gusto y beneplácito de la gente a cuya noticia llegaron así en estos como en los extraños reinos y con esto cumplirás con tu cristiana profesión aconsejando bien a quien mal te quiere y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente como deseaba pues no ha sido otro mi deseo de que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería que por las de mi verdadero don Quijote van ya tropezando y han de caer y han de caer del todo sin duda alguna vale daniela aguirre colega también del departamento de lenguas románicas nos va a leer una selección no toda la selección que aparece aquí pero buena parte de ella del prólogo al lector que puso Cervantes a sus ocho comedias y ocho entremeses publicados en el mismo año que la segunda parte de Don Quijote y irán notando sus referencias al género al género chico del paso del entremés que es el que vamos a escuchar a continuación y después vamos a postergar la lectura del prólogo del Persiles hasta después de la lectura del entremés Daniel como no para mí es un honor leer el Cervantes siendo española prólogo al lector prólogo al lector de los ocho comedias y ocho entremeses es el pasaje número ocho perfecto leo el primer párrafo y luego te cedo la palabra ¿te parece? sí muy bien prólogo al lector ocho comedias y ocho entremeses 1615 no puedo dejar lector carísimo de suplicarte me perdones si vieres que en este prólogo salgo algún tanto de mi acostumbrada modestia los días pasados me hallé en una conversación de amigos donde se trató de comedias y de las cosas a ellas concernientes y de tal manera las utilizaron y atildaron que a mi parecer vinieron a quedar en punto de toda perfección tratóse también de quién fue el primero que en España las sacó de mantillas y las puso en toldo y vistió de gala y apariencia yo como el más viejo que allí estaba dije que me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda varón insigne en la representación y en el entendimiento fue natural de Sevilla y de oficio batioja que quiere decir de los que hacen panes de oro fue admirable la poesía pastoril y en este modo ni entonces ni después acá ninguno le ha llevado ventaja y aunque por ser muchacho yo entonces no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos por alguno que me quedaron en la memoria vistos ahora en la edad madura que tengo hallo ser verdad lo que he dicho y si no fuera por no salir del propósito del prólogo pusiera aquí algunos que acreditaran esta verdad en el tiempo de este célebre español todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en un costal y se cifraban en cuatro pellicos blancos guarnecidos de guardamecí dorado y en cuatro barbas y cabelleras y cuatro callados pocos más o menos las comedias eran unos coloquios como eslogan perdón como eclogans entre dos o tres pastores y alguna pastora aderezcualan y dilatuanla con dos o tres entre meses ya de negra ya de rufián ya de bobo y ya de vizcaíno que todas estas cuatro figuras y otras muchas hacía el tal Lope con la mayor excelencia y propiedad que pudieran imaginarse no había en aquel tiempo tramoyas ni desafíos de moros y cristianos a pie ni a caballo no había figura que saliese o pareciese salir del centro de la tierra por lo hueco del teatro al cual componía cuatro bancos en cuadro y cuatro o seis tablas encima con que se lamentaba el suelo cuadrado cuatro palmos ni menos basaban del cielo nubes con ángeles o con almas el adorno del teatro era una manta vieja tirada con dos cordeles de una parte a otra que hacía lo que llamaban vestuario detrás de la cual estaban los músicos cantando sin guitarra algún romance antiguo te da la palabra ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario para leer el daño? ¿O Daniel? Si no puedes ir a ti aquí nos está dando otra parte una clase sobre historia literaria sucedió a Lope de Rueda Naharro natural de Toledo el cual fue famoso en hacer la figura de un rufián cobarde este levantó algún tanto más el adorno de las comedias y mudó el costal de vestidos en cofres y en baúles sacó la música que antes cantaba detrás de la manta al teatro público quitó las barbas de los farsantes que hasta entonces ninguno representaba sin barba postiza y hizo que todos representasen la cureña raza si no eran los que habían de representar los viejos u otras figuras que pidiesen mudanza de rostro inventó tramoyas nubes truenos y relámpagos desafíos y batallas pero esto no llegó al sublime punto en que está agora y esto es verdad que no se me puede contradecir y aquí entra al salir yo de los límites de millaneza que se vieron en los teatros de madrid representar los tratos de argel que yo compuse la destruición de numancia y la batalla naval donde me atreví a reducir las comedias a tres jornadas de cinco que tenían mostré o por mejor decir fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma sacando figuras morales al teatro con general y gustoso aplauso de los oyentes compuse en este tiempo hasta veinte comedias o treinta que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza corrieron su carrera sin silbos gritas ni varaundas tuve otras cosas en que ocuparme dejé la pluma y las comedias y entró luego el monstruo de la naturaleza el gran lope de vega y al zose con la monarquía cómica avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes llenó el mundo de comedias propias felices y bien razonadas y tantas que pasan de diez mil priegos los que tiene escritos y todas que es una de las mayores cosas que puede decirse las ha visto representar o oído decir por lo menos que se han representado y si algunos que hay muchos han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que el solo ¿alguien quiere continuar? Don Julio Ole gracias por la posibilidad de dejarme leer un trocico algunos años a que volví yo a mi antigua ociosidad y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas volví a componer algunas comedias pero no hallé pájaros en los nidos de antaño quiero decir que no hallé autor que me las pidiese puesto que sabían que las tenía y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio en esta sazón me dijo un librero que él me las comprara y si un autor de título no lo hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho pero que del verso nada y si va a decir la verdad cierto que me dio pesadumbre el oírlo y dije entre mí o yo me he mudado en otro o los tiempos se han mejorado mucho sucediendo siempre al revés pues siempre se alaban los pasados tiempos torné a pasar los ojos por mis comedias y por algunos entremeses míos que con ellas estaban arrinconados y vi no ser tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de las tinieblas del ingenio de aquel autor a la luz de otros autores menos escrupulosos y más entendidos aburríme y bendíselas al tal librero que las ha puesto en la estampa como aquí te las ofrece él me las pagó razonablemente yo cogí mi dinero con suavidad sin tener en cuenta con dimes ni diretes de recitantes querría que fuesen las mejores del mundo o a lo menos razonables tú las verás lector mío y sellares que tienen alguna cosa buena entopando a aquel mi maldiciente autor dile que se enmiende pues yo no ofendo a nadie y que advierta que no tienen necedades patentes y descubiertas y que el verso es el mismo que piden las comedias que ha de ser de los tres estilos el ínfimo y que el lenguaje de los entremeses es propio de las figuras que en ellos se introducen y que para enmienda de todo esto le ofrezco una comedia que estoy componiendo y la intitulo el engaño a los ojos que si no me engaño la ha de dar contento y con esto Dios te salud te dé salud y a mi paciencia ahora vamos a vamos a tomar un momento para reunir aquí en un pequeño círculo a los personajes del entremés del retablo de las maravillas pero todavía falta alguno así que vamos a pedir vamos a buscamos todavía unos voluntarios para hacer los papeles de y bueno aquí tenemos textos también tenemos textos necesitamos una persona que haga de Teresa Repoya que es una vecina de pueblo alguien tiene ganas de hacer es un papel modesto pero sería maravilloso hombre o mujer da igual una mujer hombre o mujer da igual porque estos entremeses son farsas verdad y todos los personajes son gente de pueblo no hay ningún noble o sea todo se hace con mucho humor muchas gracias muchísimas gracias ¿cómo te llamas? Azucena Azucena va a hacer el papel de Teresa Castrado y Juan Castrado su padre ¿quién quién se ofrece quién se ofrece hacer el papel de no te importa no le importa estupendo y ya bueno y aquí tenemos aquí tenemos fotocopias para todo el mundo Paco pedimos reclutamos a uno más para hacer de furrier para involucrar a más gente sí aquí tenemos el texto del entremez es el entremez más célebre de Cervantes también necesitamos uno que haga muy al final de la obra el papel de furrier el lugar teniente ¿verdad? que es que viene para anunciar la llegada de la tropa ¿no? del ejército el ejército real y no sé si alguno quiere hacer de furrier al final que viene a anunciar la llegada de la tropa ¿no? y si no perfecto perfecto estupendo y también uno más que haga de Juana Castrada Juana Castrada que es la amiga de Teresa tú vas a hacer de Juana Juana y Teresa ok estupendo y Juan Castrado ¿quién hace de Juan Castrado? creo que Juan Castrado Juan Castrado Juan Castrado sí tomen un momento ya los entremeses el género del entremés como lo pueden saber bueno la mayoría de ustedes sin duda lo saben los entremeses se representaban en teoría entre los actos de la comedia de tres actos así que para una comedia de tres actos se representarían dos entremeses ¿verdad? dos entremeses ahora no sabemos si se representaron los entremeses de Cervantes y una posible razón por no haberse representado es que son largos son o sea son el doble de largos de los entremeses habituales son pequeñas obras de teatro son obras como obras de piezas teatrales de un acto duran veinte minutos y el retablo de las maravillas es una puesta al día para el año mil seiscientos quince de la ley leyenda o del cuento de hadas el cuento folclórico que conocemos con el nombre de la ropa nueva del emperador The Emperor's New Clothes no Enhance Christian Andersen ¿verdad? se trata de un espectáculo milagroso ¿verdad? que se va a representar en el pueblo en un pueblo en un pueblo de la mancha y ya entonces bajo condiciones muy restrictivas solamente pueden ver el retablo los nacidos en matrimonio legítimo o sea los que no sean bastardos y los que tienen la sangre limpia es decir que no tengan ninguna raza de confeso como se dice en la época que no tiene sangre judía entonces van a huir van a apreciar la angustia que sienten los vecinos de pueblo ¿verdad? por hacer pensar que están viendo las figuras del retablo cuando en realidad no hay nada y entonces tenemos en la figura de Chan Falla que es el autor del retablo de las maravillas a Daniel Aguirre y a su compañera en en ese embuste ¿verdad? la Chirinos Adriana Gutiérrez el gobernador el licenciado Humillos que es el gobernador del pueblo Obed Lira Antonio Arraiza hace el papel de uno de los regidores Benito Repollo y entonces aquí bueno entonces ya verán ya verán los otros los demás papeles pero y todo el mundo tiene el texto ojalá ok no vamos a ver a ver si hay más copias tengo uno o dos más yo voy a disfrutar no necesito más copia vamos a ver si hay otro uno más ok bueno venga entonces tú haces de pivote para pasarlo vale no nosotros tenemos micrófono no se te pasen de la memoria chirinos mis advertimientos principalmente los que te he dado para este nuevo embuste que ha de salir tan a luz como el pasado del yo vista chanfaya ilustre lo que en mí fuere tenlo como de molde que tanta memoria tengo como entendimiento a quien se junta una voluntad de acertar a satisfacerte que excede a las demás potencias pero dime ¿de qué te sirve este ravelín que hemos tomado? nosotros dos solos no pudiéramos salir con esta empresa habíamosle menester como el pan de la boca para tocar en los espacios que tardaren en salir las figuras del retablo de las maravillas maravillas será si no nos apedrean por solo el ravelín porque tan desventurada criaturilla no la he visto en todos los días de mi vida ¿hace de hacer algo en este pueblo señor autor? que ya me muero porque vuestra merced vea que no me tomó a carga cerrada cuatro cuerpos de los vuestros no harán un tercio cuanto más una carga si no sois más gran músico que grande medrados estamos ello dirá que en verdad que me han escrito para entrar en una compañía de partes por chico que soy si están de dar la parte a medida del cuerpo casi será invisible chirinos poco a poco estamos ya en el pueblo y estos que aquí vienen deben de ser como lo son sin duda el gobernador y los alcaldes salgámosles al encuentro y date un filo a la lengua en la piedra de la adulación pero no despuntes de aguda beso a vuestras mercedes las manos ¿quién de vuestras mercedes es el gobernador de este pueblo? yo soy el gobernador ¿qué es lo que queréis buen hombre? a tener yo dos onzas de entendimiento hubiera echado de ver que esa peripatética y anchurosa presencia no podía ser de otro que del dignísimo gobernador de este honrado pueblo que con venirlo a ser de las algarrobillas lo deseche vuestra merced en vida de la señora y de los señoritos si es que el señor gobernador los tiene no es casado el señor gobernador para cuando lo sea que no se perderá nada y bien ¿qué es lo que queréis hombre honrado? honrados días viva vuestra merced que así nos honra en fin la encina da bellotas el pero peras la parraúbas y el honrado honra sin poder hacer otra cosa sentencia ciceronianca sin quitar ni poner un punto ciceroniana quiso decir el señor alcalde Benito Repollo siempre quiero decir lo que es mejor sino que las más veces no es cierto en fin buen hombre ¿qué queréis? yo señores míos soy Montiel el que trae el retablo de las maravillas han me enviado a llamar de la corte los señores cofrades de los hospitales a llamar porque no hay autor de comedias en ella y perecen los hospitales y con mi ida se remediará todo ¿y qué quiere decir retablo de las maravillas? por las maravillosas cosas que en él se enseñan y muestran viene a ser llamado retablo de las maravillas el cual fabricó y compuso el sabio tontonelo debajo de tales paralelos rumbos astros y estrellas con tales puntos caracteres y observaciones que ninguno puede ver las cosas que en él se muestran que tenga alguna raza de confeso o no sea habido y procreado de sus padres de legítimo matrimonio y el que fuere contagiado de estas dos tan usadas enfermedades despídase de ver las cosas jamás vistas ni oídas de mi retablo ahora hecho de ver que cada día se ven en el mundo cosas nuevas y que se llamaba tontonelo el sabio que el retablo compuso tontonelo se llamaba nacido en la ciudad de tontonela hombre de quien hay fama que le llegaba la barba a la cintura por la mayor parte los hombres de grandes barbas son sabiondos señor regidor Juan Castrado yo determino debajo de su buen parecer que esta noche se despose la señora Teresa Castrada a su hija de quien yo soy padrino y en regocijo de la fiesta quiero que el señor Montiel muestre en vuestra casa su retablo eso tengo yo por servir al señor gobernador con cuyo parecer me convengo en tablo y arrimo aunque haya otra cosa en contrario la cosa que hay en contrario es que si no se nos paga primero nuestro trabajo así verán las figuras como por el cerro de Úbeda y vuestras mercedes señores justicias tienen conciencia y alma en esos cuerpos bueno sería que entrase esta noche todo el pueblo en casa del señor Juan Castrado o como es su gracia y viese lo contenido en el tal retablo y mañana cuando quisiésemos mostrarle al pueblo no hubiese ánima no hubiese ánima que le viese no señores no señores ante omnia nos han de pagar lo que fuere justo señora autora aquí no os ha de pagar ningún Antona ni ningún Antoño el señor regidor Juan Castrado pagará más que honradamente y si no el consejo bien conocéis el lugar por cierto aquí hermana no aguardamos a que ningún Antona pague por nosotros pecador de mí señor Benito Repollo y que lejos da del blanco no dice la señora autora que pague ninguna Antona sino que le paguen adelantado y ante todas cosas que eso quiere decir ante omnia mirad escribano Pedro Capacho haced vos que me hablen a derechas que yo entenderé a pie llano vos que sois leído y escribido podéis entender esas algarabías de Allende que yo no ahora bien contentarse al señor autor con que yo le dé adelantados media docena de educados y más que se tendrá cuidado que no entre gente del pueblo esta noche en mi casa soy contento porque yo me fío de la dirigencia de vuestra merced y de su buen término pues véngase conmigo recibirá el dinero y verá mi casa y la comodidad que hay en ella para mostrar ese retablo vamos y no se les pase de las mientes las calidades que han de tener los que se atrevieren a mirar el maravilloso retablo a mi cargo queda eso y sé le decir que por mi parte puedo ir seguro a juicio pues tengo el padre alcalde cuatro dedos de enjundia de cristiano viejo rancioso tengo sobre los cuatro costados de mi linaje miren si ver el tal retablo todos le pensamos ver señor Benito Repollo no nacimos acá en las malvas señor Pedro Capacho todo será menester según voy viendo señores alcalde regidor y escribano vamos autor y manos a la obra que Juan Castrado me llamo hijo de Antón Castrado y de Juana Mancha y no digo más en abono y seguro que podré ponerme cara a cara y a pie quedo delante del referido retablo Dios lo haga señor autora que poetas se usan ahora en la corte de fama y rumbo especialmente de los llamados cómicos porque yo tengo mis puntas y collar de poeta y pí como de la farándula y carátula veintidós comedias tengo todas nuevas que se ven las unas a las otras estoy aguardando coyuntura para ir a la corte y enriquecer con ellas media docena de autores a lo que vuestra merced señor gobernador me pregunta de los poetas no le sabré responder porque hay tantos que quitan el sol y todos piensan que son famosos los poetas cómicos son los ordinarios y que siempre se usan y así no hay para qué nombrayos pero dígame vuestra merced por su vida como es su buena gracia como se llama a mi señora autora me llaman el licenciado gomecillos valame Dios y que pues a mercedes el señor licenciado gomecillos el que compuso aquellas coplas tan famosas de lucifer estaba malo y tómale mal de fuera malas lenguas hubo que me quisieron ahijar esas coplas y así fueron mías como del gran turco las que yo compuse y no lo quiero negar fueron aquellas que trataron del diluvio de Sevilla que puesto que los poetas son ladrones unos de otros nunca me aprecié de hurtar nada a nadie con mis versos me ayude Dios y hurta el que quisiere señores pues las mercedes vengan que todo está a punto y no falta más que comenzar estalla el dinero incorbona y aún entre las telas del corazón pues doyte por aviso chanfaya que el gobernador es poeta poeta cuerpo del mundo pues dale por engañado porque todos los de humor semejante son hechos a la mazacona gente descuidada crédula y no nada maliciosa vamos autor que se me saltan los pies por ver esas maravillas aquí te puedes sentar Teresa Repoya amiga que tenemos el retablo enfrente y pues sabes las condiciones que han de tener los miradores del retablo no te descuides que sería una gran desgracia ya sabes Juana Castrada que soy tu prima y no digo más tan cierto tuviera yo el cielo como tengo cierto ver todo aquello que el retablo mostraré por el siglo de mi madre que me sacase los mismos ojos de mi cara si alguna desgracia me aconteciese bonita soy yo para eso sosiegate prima que toda la gente viene siéntense todos el retablo ha de estar detrás de este repostero y la autora también y aquí el músico músico es este métanle también detrás del repostero que a trueco de novelle daré por bien empleado el noille no tiene vuestra merced razón señor alcalde repollo de descontentarse del músico que en verdad es muy buen cristiano y da algo de solar conocido cálidades son bien necesarias para ser buen músico de solar bien podrá ser más de sonar abre renuncio eso se merece el bellaco que se viene a sonar delante de pues por dios que hemos visto aquí sonar a otros músicos tan que des esta razón en el de del señor rabel y en el tan del alcalde que será proceder un infinito y el señor montiel comience su obra poca balumba trae este autor para tan gran retablo todo debe ser de maravillas atención señores que comienzo oh tú quienquiera que fuiste que fabricaste este retablo con tan maravilloso su artificio que alcanzó renombre de las maravillas por la virtud que en él se encierra te conjuro a premio y mando que luego incontinente muestres a estos señores algunas de las tus maravillosas maravillas para que se regocijen y tomen placer sin escándalo alguno ea que ya veo que has otorgado mi petición pues por aquella parte asoma la figura del valentísimo Sansón abrazado con las columnas del templo para derriballe por el suelo y tomar venganza de sus enemigos tente valeroso caballero tente por la gracia de Dios Padre no hagas tal desaguisado porque no cojas debajo y hagas tortilla tanta y tan noble gente como aquí se ha juntado tengase cuerpo de tal conmigo bueno sería que en lugar de habernos venido al gar quedásemos aquí hecho plasta tengase señor Sansón pese a mis males que se los ruegan buenos veisle vos castrado pues no le había de ver tengo yo los ojos en el colodrillo milagroso caso es este así veo yo a Sansón ahora como el gran turco pues en verdad que me tengo por legítimo y cristiano viejo guárdate hombre que sale el mismo toro que mató al ganapán en Salamanca échate hombre échate hombre Dios te libre Dios te libre échense todos échense todos hucho oh hucho hucho el diablo lleve en el cuerpo el torillo sus partes tienen de osco y de bragado si no metiendo me lleva de vuelo señor autor haga si puede que no salgan figuras que nos alboroten y no lo digo por mí sino por estas muchachas que no les ha quedado gota de sangre en el cuerpo de la ferocidad del toro y como padre no pienso volver en mí en tres días llame bien sus cuernos que los tiene agudos como una aresna no fueras tú mi hija y no lo vieras basta que todos ven lo que yo no veo pero al fin habré de decir que lo veo por la negra honrilla esa manada de ratones que allá va desciende por línea recta de aquellos que se criaron en el arca de noé de ellos son blancos de ellos albarazados de ellos jaspeados y de ellos azules y finalmente todos son ratones jesús ay de mí téngame que me arrojaré por aquella ventana ratones destichada amiga apriétate las faldas y mira no te muerdan y monta que son pocos por el siglo de mi abuela que pasan de mi lenta repolla yo si soy la desdichada porque se me entran sin reparo ninguno un ratón morenico que viene asida de una rodilla socorro venga al cielo pues es la tierra me falta aun bien que tengo reguescos que no hay ratón que se me entre por pequeño que sea esta agua que con tanta priesa se deja descolgar de las nubes es de la fuente que da origen y principio al río Jordán toda mujer a quien tocar en el rostro se volverá como de plata bruñida y a los hombres se le volverán las barbas como de oro oye esa amiga descubre el rostro pues ves lo que te importa que licor tan sabroso cúbrase padre no se moje todos nos cubrimos hija por las espaldas me ha calado el agua hasta la canal maestra yo estoy más seco yo estoy más seco que un esparto que diablos puede ser esto que aún no me ha tocado una gota donde todos se ahogan mas si viniera yo a ser bastardo entre tantos legítimos quítenme de allí aquel músico si no voto a Dios que me vaya sin ver más figura válgate el diablo por músico aduendado y que hace de menudear sin cito la exinzón señor alcalde no tome conmigo la hincha que yo toco como Dios ha servido de enseñarme Dios te había de enseñar sabandija métete tras la manta si no por Dios que te arroje este banco el diablo creo que me ha traído a este pueblo frescas el agua del santo río Jordán y aunque me cubrí lo que pude todavía me alcanzó un poco en los bigotes y apostaré que los tengo rubios como un oro y aún peor cincuenta veces allá van dos docenas de leones rampantes y de osos colmeneros todo viviente se guarde que aunque fantásticos no dejarán de dar alguna pesadumbre y aún de hacer las fuerzas de Hércules con espadas desenvainadas ea señor autor cuerpo de nosla y ahora nos quiere llenar la casa de osos y leones mirad que ruiseñores y calandrias nos envía tontonelo sino leones y dragones señor autor o salgan figuras más apacibles o aquí nos contentamos con las vistas y Dios le guíe y no pare más en el pueblo un momento señor Benito Repollo deje salir ese oso y leones siquiera por nosotras y recibiremos mucho contento pues hija de antes te espantabas de los ratones y ahora pides osos y leones todo lo nuevo a place señor padre esa doncella que ahora se muestra tan galana y tan compuesta es la llamada Herodías cuyo baile alcanzó en premio la cabeza del precursor de la vida si hay quien la ayude a bailar verán maravillas uuuh esta si cuerpo del mundo que es figura hermosa pasible reluciente y de puta y como que se vuelve la mochacha sobrino Repollo tú que sabes de achaque de castañetas ayúdala y será la fiesta de cuatro capas que me place tío Benito Repollo toma mi abuelo si es antiguo el baile de la zarabanda y de la chacona ea sobrino ténselas tiesas a esa bellaca jodía pero si este es jodía como ve estas maravillas todas las reglas tienen excepción señor alcalde chuchuchu ¿quién es aquí el señor gobernador? yo soy ¿qué manda vuestra merced? que luego al punto mande a hacer alojamiento para treinta hombres de armas que llegarán aquí dentro de media hora y aún antes que ya suena la trompeta y adiós yo apostaré que los envíe el sabio tontonelo no hay tal que esta es una compañía de caballos que estaba alojada dos leguas de aquí no no ahora yo conozco bien a tontonelo y sé que vos y él sois unos grandísimos bellacos no perdonando al músico y mira que os mando que mandéis a tontonelo no tenga atrevimiento de enviar estos hombres de armas que le haré dar doscientos azotes en las espaldas que se vean unos a otros digo señor alcalde que no los envía tontonelo digo que los envía tontonelo como ha enviado las otras sabandijas que yo he visto todos las habemos visto señor Benito Repollo no digo yo que no señor Pedro Capacho no toques más músico de entre sueños que te romperé la cabeza ea esta se ha hecho el alojamiento que ya están los caballos en el pueblo que todavía ha salido con la suya tontonelo pues yo os voto a tal autor de humos y de embelecos que me lo habéis de pagar seanme testigos que me amenaza el alcalde seanme testigos que dice el alcalde que lo que manda su majestad lo manda el sabio tontonelo a tontonelada me te vean mis ojos plega a dios todopoderoso yo para mí que verdaderamente estos hombres de armas no deben de ser de burlas de burlas sabían de ser señor gobernador está el suceso bien pudieran ser a tontoneleados como esas cosas hemos visto aquí por vida del autor que haga salir otra vez a la doncella a Herodías porque vea este señor lo que nunca ha visto quizá con esto le cohecharemos para que se vaya presto del lugar eso en buena hora y veis la quíado vuelve y hace de señas a su bailadora que de nuevo la ayude por mí no quedará por cierto eso sí sobrino cánsala cánsala vueltas y más vueltas vive dios que es un asogue la muchacha al hoyo al hoyo a ello está loca esta gente qué diablos de doncella es esta y qué baile y qué tontonero luego no ve la doncella Herodiana el señor Furrier qué diablos de doncella tengo de ver basta de exilises de exilises de exilises de ellos es de ellos es el señor Furrier de ellos es soy de la mala puta que los parió y por Dios digo que si he hecho mano de espada que los haga salir por las ventanas que no por la puerta basta de exilises basta de ellos es pues no ve nada canalla barretina si otra vez me dicen que soy de ellos no les dejaré huesos sanos nunca los confesos ni bastardos fueron valientes y por eso no podemos dejar de decir de ellos es de ellos es cuerpo de Dios con los villanos esperad el diablo ha sido la trompeta y la venida de los hombres de armas parece que los llamaron con campanilla el suceso ha sido extraordinario la virtud del retablo se queda en su punto y mañana lo podemos mostrar al pueblo y nosotros mismos podemos cantar el triunfo de esta batalla diciendo vino a los chirinos y champalla bueno muy bien muchas gracias a todos ahora los invitamos a como decía hacer trabajar la oficina del estómago en amenísimo coloquio queremos escuchar ah si si es verdad perdón es verdad pocos días antes de su muerte es decir hace casi exactamente cuatrocientos años del día de hoy son las últimas palabras que tenemos de la mano y de la voz de Cervantes se trata del prólogo a su Persiles trabajos de Persiles y Sigismunda obra que fue publicada después de su muerte y nos va a leer el prólogo Daniel Aguirre aquí aquí ¿quieres? no tiene una maravilla sucedió pues lector amantísimo que viniendo otros dos amigos y yo del famoso lugar de esquivias por mil causas famoso una por sus ilustres linajes y otra por sus ilustrísimos vinos sentí que a mis espaldas venía picando con gran priesa uno que al parecer traía deseo de alcanzarnos y aún lo mostró dándonos voces que no picásemos tanto esperámosle y llegó sobre una borrica un estudiante pardal porque todo venía vestido de pardo antiparras zapato redondo y espada con contera balona bruñida y con trenzas iguales verdad es no traía más de dos porque se le venía a un lado la balona por momentos y él traía sumo trabajo cuenta de enderezarla llegando a nosotros dijo pues las mercedes van de alcanzar algún oficio prevende a la corte pues allá está su ilustrísima de toledo y su majestad ni más ni menos según la priesa con que caminan que en verdad que a mi burra se le ha cantado el víctor de caminante más de una vez a lo cual respondió uno de mis compañeros el rocín del señor Miguel de Cervantes tiene la culpa de esto porque es algo que pase largo apenas hubo oído el estudiante el nombre de Cervantes cuando peándose de su cabalgadura cayéndosele aquí el cojín y allí el pormanteo que con toda esta autoridad caminaba arremetió a mí y acudiendo a sirme de la mano izquierda dijo sí sí este es el manco sano el famoso todo el escritor alegre y finalmente el regocijo de las musas yo que en tan poco espacio vi el grande encomio de mis alabanzas parecióme ser descortesía no corresponder a ellas y así abrazándole por el cuello donde le eché a perder de todo punto la balona le dije ese es un error donde han caído muchos aficionarios y ignorantes yo señor soy Cervantes pero no el regocijo de las musas ni ninguna de las demás baratijas que ha dicho pues a merced vuelva a cobrar su burra y suba y caminemos en buena conversación lo poco que nos falta de camino hizo así el comedido estudiante tuvimos algún tanto más las riendas y con paso asentado seguimos nuestro camino en el cual se trató de mi enfermedad y el buen estudiante me desahució al momento diciendo esta enfermedad es de hidropesía que no la sanará toda el agua del mar océano que dulcemente se bebiese pues a merced señor Cervantes ponga tasa al beber no olvidándose de comer que con esto sanará sin otra medicina alguna eso me han dicho muchos respondí yo pero así puedo dejar de beber a todo mi beneplácito como si para solo eso hubiera nacido mi vida se va acabando y al paso de las efeméridas de mis pulsos que a más tardar acabarán su carrera este domingo acabaré yo la de mi vida en fuerte punto ha llegado vuesa merced a conocerme pues no me queda espacio para mostrarme agradecido a la voluntad que vuesa merced me ha mostrado en esto llegamos a la puente de Toledo y yo entré por ella y él se apartó a entrar por la de Segovia lo que se dirá de mi suceso tendrá la fama cuidado mis amigos gana de decilla y yo mayor gana de escuchalla tornéle a abrazar volvió seme a ofrecer picó a su burra y dejóme tan mal dispuesto como él iba caballero en su burra a quien había dado gran ocasión a mi pluma para escribir donaires pero no son todos los tiempos unos tiempo vendrá quizá danudando este roto hilo diga lo que aquí me falta y lo que se convenía adiós gracias adiós donaires adiós regocijados amigos que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida gracias Daniel te doy las gracias en nombre de todos entonces vamos a disfrutar no vamos a comer algo vamos a muchas gracias gracias gracias